Es como que cuando las personas se anotan en estas competencias de adaptado, ¿cómo yo sé que la persona tiene una condición real? Ustedes tienen que enviar un informe médico. Sí. Este año, eso fue algo nuevo que hizo CrossFit. Tú siempre envías un médico que te tiene que llenar un certificado médico, por así decirlo, unas evaluaciones. Un informe médico, exacto. Exacto, que te digan, ah, tengo esto. Pero el nuevo en CrossFit este año era que además de esa certificación médica, te tenía que hacer una prueba física. Y tenía que ser tanto la evaluación física como la prueba grabada completamente. O sea, tendría que ser un fisiatra el que te la hiciera grabada completamente, igual que el formato de evaluación o de clasificación que usa Paralímpics, los Juegos Paralímpicos. ¡Wow! De igual forma. Así, probando los rangos de movimiento, probando la fuerza. ¿Qué te opinas sobre eso? No, está muy bien. ¿Verdad que sí? Está muy bien porque el primer año que CrossFit puso la categoría Adaptive en el Open, nos encontramos con un montón de aletas que, por ejemplo, Dios te cuide, pero te lastimaste un hombro. Llegó el Open. Soy Open. Y me anoté en Adaptive en Open. Entonces... La gente es bien cabrona, de verdad. Estoy para el carajo. ¿Qué te puedo decir? Eso pasó mucho. Por eso te pregunto, porque yo diría, coño, debería haber un tipo de... Es que es lo obvio, es lo más obvio. Tú sometías el papel, ¿verdad? Primero, el certificado médico, la evaluación médica, tú la sometías. Pero nuevo este año es que esa certificación médica tenía que ser realizada, grabada completamente sin interrumpir. O sea, el médico se tenía que presentar. Yo soy fulano de Tere, este es mi número de licencia. O sea, no hay truco, hay no hay truco. Como se hace en Paralímpico. Ok. Y le hacían la prueba de acuerdo a la categoría, porque dependiendo de la categoría, pues obviamente son las pruebas que se hacen. Además de eso, ellos te tiraban un workout, por así decirlo, y tú te tenías que grabar completamente. En mi caso, habían transferencias, pisosillas, habían pull-ups, había remadoras, no me acuerdo lo que más era. O sea, pero pues dependiendo de la categoría, te ponen ciertos movimientos que ahí tú sabes si sí o si no. Ok, ok. Y en el caso, por ejemplo, como en el mío, que yo te decía que si tienes función o no de cadera, cuando tú vas de piso silla y te mueves a la silla, es un mundo de diferencia. El tener función de cadera o no, marca una gran diferencia cuando son workouts así, cosas así. Ok. Así que tú tenías que someter eso también, tú tenías que someter los documentos más los videos. Entonces, ahí venía un proceso de elegibilidad y ellos te confirmaban o te ponían pendientes o probatorios, cositas así, ¿verdad? Y dependiendo. Sí, sí. Qué bueno que existe eso. Pensé que... Es necesario. No, 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 no